Bueno, es que hay una entrada, esto es bonito, se puede pasar hasta arriba, si hay escaleras y... Pero hay que dejar la bicicleta. Sí, sí, la bicicleta. ¿Has visto qué romeros hay? Por eso se llama Villel del Romeral. ¿Esto? Esos romeros, sí. Villel del Romeral. El pueblo se llama Villel del Romeral. Hay muchísimos romeros. Y té de roca también habrá. Pero té de roca ya tengo yo. Mira dónde hay. Bueno, vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir. Ya se han pasado las moras, pero esto de ahí, te puedes ir a coger moras y te pones hasta abajo. ¿Ahí ha pasado el tiempo de la mora? No, aún están, aún hay muchas, aún había. Mira, míralas, mira. Mira, mira qué moras. Esto está buenísimo. Sí, sí. No van las gordicas. Esta es que está más blandica. Esta es Martín Cerro. Allá afuera, mira cómo estás tú. Mira, mira, macho. Hostia. Delicio. ¿Has visto? ¿Has visto que moras? Sí. Toma. Toma. Normalmente eso. Qué pedazo de humor. Esto es salvaje, macho. Total. Por ahí nace un montón de agua. Por aquí tiene que bajar. Por aquí tiene que bajar. Por aquí tiene que bajar. Esto le llaman, en este término, esto es chartera. Pero son los tancos. Y por ahí hay managua. ¿Has visto el agua que salía ahí? Esa managua, eh. Esa managua, eh. Esa managua, eh. Esa managua, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sé. Gracias. 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 Gracias.